0.87 por 10, siempre que se multiplica por un número que termina en ceros, el número de ceros en los que termina es el número de unidades que este punto se traslada para este lado. Como termina en un solo cero, el punto se traslada un solo número, uno, hasta acá. Así que de acá desaparece el punto y si ya no está el punto, cero a este lado no vale nada. Este cero también se borra porque es el que hizo que avance el punto y queda 8.7 por 1, queda 8.7 porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número.